La ciudad está desierta y llodizna sin parar Soledad y tristeza y yo salgo a caminar Ando buscando un amor que se me ha perdido Que no lo puedo encontrar El corazón me lo tiene mal herido Y que me va a lastimar Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve de pena me muero Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve me va a lastimar Ando buscando un amor y no sé dónde andará No la encuentro en las calles No la he visto en ningún bar Sus amigos no saben Y mi pena aumenta más Ando buscando un amor que se me ha perdido Que no lo puedo encontrar El corazón me lo tiene mal herido Y que me va a lastimar Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve de pena me muero Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve me va a lastimar Ando buscando un amor y no sé dónde andará Quiero que vuelva, quiero que vuelva Quiero que vuelva Que si no vuelve de pena me muero Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve me va a lastimar Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve de pena me muero Quiero que vuelva, quiero que vuelva Quiero que vuelva, quiero que vuelva Que si no vuelve me va a lastimar Ando buscando un amor y no sé Ando buscando un amor y no sé Donde andará Donde andará Donde andará Donde andará